¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien! Era de la sala de envolturas, jefe. Terminaron de envolver el último regalo. ¿Cómo lo envolvieron? Con papel rojo con franjas blancas y un moño verde del número 7. ¿El número 7? ¿Cuanto estamos a punto de partir? ¿En qué están pensando? ¿No? ¿Acaso están locos? ¿Cuál es su destino? Los Estados Unidos, Gran Rapids, Michigan. ¿Esa es mi ciudad? Yo vivo ahí. ¿Qué haría eso? ¡Tenemos aún problemático! ¡Lo que nos hacía falta! ¡Como si no tuviéramos suficiente! ¿Cuál es su ubicación? Parece que un luna de Bumblewood, Nueva Jersey, pegó goma de mascar en el cabello de su hermana. ¿Nueva Jersey? ¿Es el mismo que puso una cachuela en la silla de su profesora el año pasado? No, señor. Este niño se llama Steven. ¿Steven? ¿Y qué haremos, señor? ¿Advisamos al jefe para que no le des un sonado de Navidad?